La eutanasia espera fecha y hora para ser discutida en el Pleno de la Corte Constitucional. Y es que este organismo aprobó un proyecto de sentencia con el cual los magistrados resolverán la demanda presentada por Paola Roldán, ecuatoriana de 42 años, quien padece una enfermedad degenerativa e incurable. Lo que dice el Código Orgánico Integral Penal es que toda persona que cometa homicidio tiene una pena determinada. Sin embargo, no existen excepciones de esta regla y precisamente por eso es que la defensa de Paola Roldán presentó esta demanda, para que se pueda hacer una interpretación de esta norma y establecer una excepción. Por ejemplo, en estos casos donde la persona tiene estos sufrimientos por una enfermedad incurable. Ahora bien, ¿cuáles podrían ser las resoluciones que podría adoptar la Corte? Que puede ir desde que nieguen por completo la demanda. Si se acepta la demanda, que la Corte Constitucional le dispondría a la Asamblea Nacional que emita una regulación. Mientras tanto, se dispongan unas reglas transitorias. Juristas aseguran que la demanda cuenta con un robusto justificativo, el cual deberá ser analizado técnicamente. El juez lo que tiene que hacer es dictar en derecho, más allá de las creencias personales, religiosas, políticas. Nosotros tenemos que entender que estos temas de eutanasia, de aborto, tienen bastante componente técnico-médico. En el caso de la eutanasia, ¿cuándo esta vida ya es viable o no viable? O si es posible, interrumpir a la vida precisamente por factores médicos. Paola Roldán y sus abogados exhortaron a los magistrados a tomar una decisión inmediata. He sobrevivido y ahora quiero ver si por las venas de este país corre sangre de justicia y humanidad o si seguimos en el retrógrado pensamiento que enaltece el sufrimiento. Señores jueces, esta resolución no puede esperar más. Informó Álvaro Terán.